Bienvenidos a este programa especial de Maratónica. Estamos aquí con las chicas de Enlace Plus y están contándonos, esta es la segunda parte de este programa y ellas nos están contando su experiencia en todo lo que ha sido esta nueva plataforma. Ellas han estado trabajando arduamente, son mujeres jóvenes que aman al Señor, que aman lo que están haciendo y están contándonos su historia, están contándonos cómo el Señor las ha ido guiando en todo este proceso de Enlace Plus. Plus. Él se me enreda, ¿verdad? Porque a veces decimos Enlace Plus, a veces decimos Enlace Plus, pero es Enlace Plus en español porque ellas han tenido una capacitación pero directamente de parte de Dios y el Señor las ha puesto en el lugar correcto, en el momento correcto y ellas quieren compartir con ustedes este llamado para esta tarea específica que el Señor les ha encomendado y para este momento histórico aquí en Enlace y creemos aún en América Latina, ¿verdad? Porque es algo totalmente innovador, algo completamente nuevo que no se ha visto antes y menos en la televisión o en el mundo cristiano porque estamos con muchos cambios. Bueno, y yo voy a dejar que ellas sean las que les cuenten porque es demasiado tecnológico. Meli, ¿cómo empezó Enlace Plus? Pues nosotros desde hace mucho tiempo hemos estado haciendo televisión lineal y empezamos a ver las tendencias. Televisión lineal significa que yo prendo la tele y veo algo. Es como la teleguía, he estado para ver tal programa, el aquí entre nos lo tengo que ver a las nueve de la mañana, hora centroamericana o en la repetición de la noche, ¿verdad? Está siempre saliendo como si fuera un tubo que yo prendo y siempre está continuamente. Ahora vemos la tendencia del contenido de televisión en demanda. Eso es cuando yo me meto a YouTube y busco un video específico que quiero ver y lo veo lo que yo quiera, cuando yo quiera y aún en el aparato que quiero. Me puedo meter en la compu o en el teléfono o en una televisión inteligente, etcétera. Entonces nosotros hemos visto que cambia esa tendencia y desde más o menos el, no sé, el 2014, 2015, cuando empezamos a hacer nuestro cambio de logo, me acuerdo que desde ese entonces ya papi estaba hablando de que eventualmente íbamos a construir la plataforma y era como este concepto así vago y ambiguo que no teníamos idea qué iba a hacer, pero papi nos empezó a impulsar a soñar con la plataforma y en ese momento, en el 2015, se toma la decisión de invertir en servidores que nos permitieran almacenar todos esos programas que nosotros revisamos, ¿verdad? Mónica se encarga de eso, revisan los programas para que salgan en tele, le forman la pauta y dijimos almacenémoslo, guardémoslo en una versión que pueda ser transmitible después para contenido en demanda, pero era como un sueño, como algo que eventualmente íbamos a hacer, me acuerdo que en ese momento que cambiamos la imagen de enlace plus, de enlace, perdón, lineal, empezamos a decir, ¿cómo se podría llamar? Enlace Now, enlace Go, ¿verdad? Todos estos enlace Play, todos esos nombres de plataformas que están saliendo ahora con los canales. Creo que el haber vivido en Estados Unidos y estar ahí en ese momento y ver la tendencia con ESPN, con HBO, con otros canales que ya estaban empezando a incursionar en el desarrollo de plataformas, pues nos afectó bastante y nos motivó a soñar eso para enlace en algún momento, pero en realidad fue Dios, o sea, este sueño pudo haber salido de nuestras cabezas y pudimos haberlo visto, pero fue Dios como fue como alineando las cosas para el momento correcto. Nosotros tuvimos un contacto con una persona de Microsoft a principios del 2017 que nos empezó a contar sobre la tecnología nueva que ellos tenían para video y cómo nos podría ayudar en nuestro canal que era de televisión normal lineal para construir esta plataforma, pero fue así como una de esas diosidencias que nunca hubiéramos esperado y que Dios puso a esa persona y como que el proceso empezó. No estábamos listos definitivamente para lo que vino. Lo vemos más o menos como lo veíamos al principio, como soñar con algo que no tenemos idea que es, que no lo entendemos muy bien, que Dios nos tiene que ayudar, que tal vez aún económicamente no tiene sentido hacer en este momento, pero creerle a Dios que este es el llamado para este momento, para este tiempo y que Él nos va a capacitar, va a traer los fondos y nos va a permitir alcanzar a las personas de una forma mucho más relevante y mucho más innovadora. Y Geisel, vos estabas, pues ahora estás más o menos como liderando el equipo en la parte tecnológica. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, ha sido definitivamente todo un reto. O sea, para mí ha sido un reto personal, verdad, profesional también, porque hay algo muy lindo que hablábamos en el programa anterior y es que nuestra historia personal es una preparación, o sea, cuando uno está en este punto uno ve, wow, Dios me pasó por todo esto, verdad, para llegar a este momento, verdad, y yo pienso mucho y me inspira mucho, por ejemplo, la vida de un Moisés y el pueblo, pasar por esos desiertos y pasar por tanto tiempo de preparación para llegar a tener la oportunidad de estar en la tierra prometida y todo lo que ellos hicieron, verdad. Algo así pasó conmigo, porque el estar liderando el equipo fue algo como que yo dije, llegó en un momento en el que también uno tiene que creer que uno puede hacerlo, verdad. Porque no eras. No, no, yo no era. Yo entré al canal, hace ya seis, tengo seis años de estar en el canal, verdad, entré como editora, aprendí a editar en el canal, verdad, o sea, yo venía de trabajar en una revista como diseñadora, y cuando se me presenta la oportunidad del canal, se me dice que voy a entrar como diseñadora, sí, pero que tengo que aprender edición, y yo, wow, a esta edad, no, no soy vieja, pero es una edad en la que muchas mujeres no dicen yo aprender algo nuevo, verdad, y no, está bien, dije, no, entrémosle, entrémosle, verdad, por algo será. Y aprendí a editar, aprendí a editar, aprendí con lo más básico, verdad, videitos de música, corta y pegue, corta y pegue, y así empecé, y he aprendido demasiado, o sea, realmente, el paso por, por enlace, para mí ha sido un crecimiento profesional, y un crecimiento también personal, verdad, al momento, ya prácticamente un año atrás, verdad, en el que se me dice, Hazel, usted va a tener que liderar el equipo de editores, de los catalogadores, de diseñadores, verdad, yo dije, bueno, señor, me remonto a la época en la que le diste a Moisés, aquello de que tenían que cruzar, verdad, y que Moisés le dice, pero yo no sé ni hablar, verdad, y él le dice, es que a usted nada más le toca hablar, o sea, nada más hable, porque yo voy a poner mis palabras en su boca, y para mí fue, literalmente, decirle eso a Dios, Dios, yo no sé dirigir gente, verdad, nunca me has puesto en un lugar para dirigir personas, y este, y él capacita, y yo puedo decir que hoy he aprendido a, que con la gracia de Dios y el favor de él, verdad, porque no, no, Dios a uno le da habilidades, y yo siento que son habilidades que son por algo, siempre digo, bueno, imagen y semejanza, imagen y semejanza, o sea, Dios es un Dios creador, Dios es un Dios, este, que es un Dios de cambios, verdad, entonces, yo tengo que tener esas mismas habilidades, porque soy su hija, soy imagen y semejanza, entonces, para mí ha sido un reto increíble, verdad, y yo sí estoy muy contenta, he aprendido a creer, verdad, he aprendido a retarme, entonces, realmente, para mí, yo puedo decir que esta verdad bíblica de todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, es una verdadera, una verdad absoluta, entonces, este, así me encontró a mí en la C, y en la C+. Y qué importante, porque donde se te presenta el reto, no era que sabías todo lo que, o sea, era demasiado grande todo lo que tenías que hacer, y diferente de lo que estabas acostumbrada, pero no le dijiste no al Señor, dijiste, no, yo voy a, yo sé que yo puedo en Cristo, y vamos adelante, y vamos a ver cómo, cómo funciona, verdad, no era que estabas mintiendo, ni que, no, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vamos, y vamos, y el Señor te ha respaldado, así es, así es, entonces, para mí eso es una bendición muy, muy, muy bonita, muy bonita. Karen, y vos, contame, vos sos periodista, y te hemos visto como locutora en programas de enlace juvenil, en programas de oración, lindísimos, y cuál es tu función en Enlace Plus? Bueno, al igual que Hazel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ha sido todo un lema en mi vida, yo empecé en enlace en el call center, contestando llamadas durante dos años, y en una maratónica yo le dije a Dios, Dios, esta es la última maratónica que vengo, porque yo necesito que me sorprendas con un trabajo, luego de la maratónica siempre me dejaron como una semana para que yo hiciera algunos detalles de post maratónica, y en eso el jefe de call center me dice, Karen venía acá, acabo de aplicar tu currículum para un puesto en edición en este canal, y yo, ¿qué? ¿qué hizo? Me dice, yo creo que vos sos ágil, yo creo que tenés la habilidad, y yo, ¿pero para hacer qué? Y me dice, no sé, tenés que subir, y te van a hacer una prueba, y yo, ¿pero una prueba de qué? Y me dice, bueno, ahí van a enseñarles, es algo muy fácil, y cuando llegué, apliqué, verdad, la prueba era de catalogación, o sea, agarrar todo el material que Mónica revisa, y luego yo verlo y catalogarlo, decir, bueno, este programa pertenece a esto, invitados y demás, y bueno, gané la prueba, gané esa aplicación, y entonces empecé a trabajar ya en postproducción, ahí ya era compañera de Hazel, comenzamos a trabajar, pero lo que más me gustaba es que en postproducción te enseñaban a hacer de todo, entonces en cuestión de semanas ya me estaban enseñando a editar, luego un compañero tenía que en maratónica hacer otra función, entonces ya empecé a relacionarme más con la web, manejar web, trabajar con Isaac desde Dallas, comencé a salir ya en los programas, comencé a hacer muchísimas cosas, entonces en un periodo de catalogación, la persona que lo estaba haciendo conmigo se va, entonces me quedo sola catalogando, y en ese momento empiezan las Eplus a agarrar mucha fuerza, mucha fuerza, y en ese momento, bueno, comienzan a decirme, bueno, vos que haces la catalogación, hagamos temporadas de toda la catalogación que tenés, y ahí empecé a trabajar, y trabajar, y eso es lo que hacemos, montamos las temporadas, revisamos la programación que va a estar en la plataforma, le damos forma a cada uno de esos videos que van a estar viendo cada una de las personas en la plataforma. Así ha sido milagroso, entonces, porque el Señor intervino, intervino, no solo para ponerte en el lugar correcto, en el momento correcto, sino para capacitarte, porque era algo que, no estudiaste eso en periodismo. No, 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 y justo, justo una semana después de que me contratan, viene la profeta Candidema, y dicen que quieren orar por todas las personas, y justo cuando llega donde mí, me dice, te saqué de ese lugar específico, y te puse en este lugar, porque te vas a quedar asombrada de lo que voy a hacer contigo. Y yo, ¿cómo sabe ella que me sacaron de Call Center? Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Fue como una intervención de Dios bastante poderosa. ¡Qué lindo! Y si usted quiere ser sorprendido por Dios, si usted está esperando algo diferente, que como Karen necesitaba un trabajo, porque ella estaba solo en los tiempos de maratónica, el Señor quiere sorprenderla, el Señor quiere sorprenderlo, y hacer cosas, usted dice, no, es que yo no he estudiado eso, o yo no he estudiado nada, o no tengo la capacidad, o no tengo las habilidades, el Señor sabe lo que usted es capaz de hacer, y muchas veces nos sorprendemos aún a nosotros mismos, ¿verdad? Porque uno dice, wow, yo pude hacer esto, pero es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y al final de este programa queremos orar por usted. Todas estas jóvenes, vamos a orar. Vamos a orar por usted, porque el Señor tiene, tiene cosas grandes. No importa la edad y no importa, dice, ay no, yo estoy con chiquitos, o yo ya pasé, o yo ya no puedo, no me da la cabeza, sí le da la cabeza, acuérdese, usted tiene la mente de Cristo. Priscila, cuénteme su historia, porque yo sé también que es súper especial. ¿Qué estás haciendo en Enlace Plus? Bueno, en Enlace yo soy la diseñadora, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Sí, bueno, hacemos todo lo que es visual, ¿verdad? En la plataforma, en el canal, todo lo que la gente ve, los diseños, los logos, las transiciones, todas estas cosas que adornan, ¿verdad? La televisión y el internet. También empecé en Call Center como un año, pero en un momento yo ocupaba como algo más estable, ¿verdad? Entonces decido como decirle al jefe en ese momento que no voy a seguir en Call Center porque necesito buscar un trabajo, exactamente. Entonces, con el que, mi futuro esposo, nos ponemos un negocio, ¿verdad? Porque yo, porque empecé a mandar currículos, ¿verdad? Ya yo terminé mi carrera y entonces se complicó, ¿verdad? Mandaba y de todo y nada, ¿verdad? Y yo, Dios, necesito trabajar, ¿verdad? Necesito algo más estable. Entonces, yo aquí es ver qué hago, ¿verdad? No puedo quedarme en mi casa esperando a que algo caiga del cielo, ¿verdad? Porque también la palabra dice que nosotros tenemos, es el querer como el hacer, ¿verdad? Y entonces nos ponemos un negocio, dura como cuatro meses, ¿verdad? Le creímos a Dios en ese momento. Por situaciones de la vida no funciona, cerramos. Y otra vez me encuentro, ¿verdad? En esto de que ocupo un trabajo, ¿verdad? Entonces yo le decía a Dios, Dios, ¿de verdad necesito algo? Pero curiosamente en el negocio me decía mi novio, Pri, yo sé que vos no estás para esto, ¿verdad? Porque era un restaurante de pollo y eso, ¿verdad? Y ya había estudiado. Eras diseñadora gráfica. Ajá. Ya tenías el título. Sí, ya lo tenía. Y él me decía, yo sé que vos tenés más para dar, no puedes quedarte aquí, ¿verdad? Y también eso estaba en niños, sí, o sea, ¿cómo voy a estudiar y me voy a quedar aquí, ¿verdad? Tal vez hay muchas personas que les ha pasado esto, que termina su carrera y por cosas de la vida, no sé, están haciendo otras cosas que no son las que estudiaron. Bueno, entonces le digo adiós que necesito, ¿verdad? Otra vez con mi oración, ¿verdad? Y bueno, soy amiga de Karen desde hace muchos años y entonces ella dice, voy a ver qué hago, ¿verdad? También ella ayudándome por otros lugares y todo y le dicen que ocupan, como estaba ella sola y en catalogación y estaba otro compañero, como que necesitaban gente. Entonces me dice, Pri, aquí van a abrir una plaza, ¿verdad? Y yo, sí, no importa lo que sea, ¿verdad? Yo necesito trabajar. Y entonces ya voy a la entrevista, me acuerdo que me dice, el que me entrevistó, tráigame su currículum y todo. Entonces le llevo yo mi bitácora y todo con los diseños, lo que yo había hecho y él lo ve y mira a sus diseñadoras, me dice, bueno, acá tenemos una diseñadora, me presentan a la que estaba en el canal en ese momento y entro como catalogadora, ¿verdad? Haciendo lo que Karen hacía. Y yo veía a la muchacha que se llamaba Carolina, estaba haciendo los diseños y yo decía, qué bonito estar ahí, ¿verdad? Algún día decía yo, yo, pero quién sabe cuándo. Y entonces ya me acuerdo que un día ella me dice que, ah, no, ella necesitaba como ayuda, ¿verdad? Porque ya el trabajo de Enlace Plus se estaba poniendo como más extenso y entonces mi jefe me dice, en ese momento no era Hei, era otra persona, y me dice, ¿puedes ayudarla claro, verdad, con los diseños? Y yo, sí, claro. Entonces, bueno, empecé ayudándole ahí. Luego a ella le sale otra oportunidad en otro lugar, se va y es donde me dicen que quedó a cargo de diseño y para mí eso fue como, pues sí, ¿cuánto tiempo pasó desde que entró hasta que…? Meses. Sí, fue nada. Sí, fue nada. Y yo… Tres meses fueron por ahí. Ajá. Entonces veo la mano de Dios como que todo muy rápido, ¿verdad? Y yo, o sea, de verdad, solamente Dios. Y es lo que hablábamos en el programa anterior y eso, que a veces uno dice, no, o sea, yo quién sabe cuándo voy a estar en eso, o no, eso a mí jamás, ¿verdad? Y yo le decía a Karen, mi mayor temor es quedar con todo a cargo, ¿verdad? Y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Porque quedó apenas unos días para capacitarme y listo y yo, son muchas cosas que, ¿cómo hago yo Dios? ¿Cómo hago, verdad? Pero la verdad que Dios a uno lo capacita y aunque yo había estudiado diseño, no es lo mismo a ejercer la carrera, ¿verdad? Y tomar el control de ese barco que di que yo iba a estar sola. Y eso para mí ha sido como un testimonio también porque el día, Carolina llevaba con nosotros muchísimos años, yo había trabajado con ella desde Estados Unidos y ella estuvo como desde la concepción de Enlace Plus, desde que nació ese sueño. Entonces ella lo conocía súper bien y además, pues, aparte de ser licenciada a las dos en diseño gráfico, uno no sabe el ojo que tiene cada una, el gusto, la capacidad. Además, esto no es solo diseño gráfico normal, sino que ellas diseñan la plataforma, cómo se va a ver, a dónde va a estar este botón, de qué color va a ser, qué pasa cuando le hago clic, se abre algo, todo ese mapeo es algo como mucho más complejo, que no es solo tener un buen ojo para diseñar una carátula de un programa. Y, bueno, Enlace Plus siempre ha sido como una batalla de la fe, yo siempre digo, ¿verdad? Es como la batalla de la fe de nosotros. Y es tan grande, algo tan complicado y algo que siempre estamos como pensando en, vamos a poder, ¿verdad? Esa es como una sensación que uno le viene y que uno decide creer. Y cuando, el día que Carolina me comentó que estaba renunciando porque me daba una semana para entrenar a alguien más y que le había salido esa oportunidad buenísima en otro lado, yo me acuerdo que yo manejé, manejando a la casa, me puse a llorar un montón y yo decía, Dios, no vamos a poder. Teníamos una diseñadora gráfica que estaba renunciando y era juvenisima y hacía el trabajo de varias, no vamos a poder, ¿qué voy a hacer? Y yo no sabía en ese momento, o sea, Carolina cuando renunció me dijo que usted era diseñadora gráfica, yo no sabía. Y me dijo, no, ella ya está, ella me ha estado echando algunas cosas, es muy buena, pero yo decía, no sé, mientras aprende y verdad, y no, no va a llegarle a los salones. Porque era muy buena. Ese también era mi pensamiento, yo, ¿cómo le voy a llegar a Caro al, verdad, al nivel? Sí, lleva muchos años también ella con nosotros. Ah, y eso que decías, que no es diseño gráfico, es diseño de plataforma, en serio. Y mi carrera era exclusiva de diseño publicitario, ¿verdad? Y entonces diseñar una plataforma es otro nivel que yo era como, ¿qué voy a decir? No, y de verdad que Dios fue fiel, o sea, yo llorando y pidiéndole, Dios, no va a funcionar, no pensaste en esto, ¿verdad? Estos mezclamos que uno hace. Y de verdad que Dios ya la tenía ahí, ya, o sea, el corazón que tiene PRI, la capacidad que tiene, ha sido increíble. Así que todo es como un testimonio viviente y creciente. Y fue realmente un reto porque al estar ya con tanto trabajo en Enlace Plus, se van dos personas claves, ¿verdad? Que no tenían, ¿verdad? Pero Dios lo tenía todo bajo control, ¿verdad? Y entonces Hazel toma el puesto de uno y Priscila toma el puesto del otro. Pero también todos estábamos como, podrán, ¿verdad? Sí, porque fue una semana después. Sí, eran dos personas claves en el equipo que se estaba formando en ese momento. Es increíble, pero Dios, ¿cómo tenía todo bajo control? ¿Cómo tenía las personas ya ahí? O sea, había traído a PRI tres meses antes, ¿verdad? Y bueno, Hazel ya lleva bastante con nosotros. Pero como que Dios fue acomodando las piezas y tenía un lugar para cada uno. Y de verdad que Él estaba en control de todo. Y los estaba, las estaba preparando para ese momento, ¿verdad? Hay un pasaje que habla en Job de que nos vamos a olvidar de nuestra miseria o nos vamos a acordar de ella como aguas que pasaron. Y a mí me gusta mucho porque ustedes ahorita se pueden acordar de esa miseria como aguas que pasaron. ¿Cuánto duraron ahí contestando teléfonos con una profesión? O sea, yo puedo dar más, ¿verdad? Y no había nada. Y cómo el Señor la sorprende. Y aún va por etapas, ¿verdad? Aún después la sorprende más, ¿verdad? Y hay algo clave en lo que me pasó durante ese proceso. Que yo estaba como pendiente de un trabajo en el que me iban a llamar. Y yo estaba, mis ojos eran ahí, ¿verdad? Y como que Dios me dijo, no, yo quiero que vaya por aquí. Y a veces nos centramos como en nuestros propios pensamientos, en nuestra idea. No, ese es el que yo quiero y punto. Pero Dios tiene mejores cosas. Y digamos, si yo era en aquel lugar, tal vez no me hubiera ido tan bien. O tal vez, no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero a veces uno es como terco, ¿verdad? Y va en un camino y Dios te dice, no, es por aquí. Yo quiero que... Exacto. Y muy lindo lo que dijiste, el pasaje de que el Señor pone el querer como el hacer de acuerdo a su santa voluntad. Porque por eso el Señor nos dice que oremos, hágase en mí conforme a tu voluntad. Porque los planes que Él tiene son perfectos. Y Él que los diseñó sabe cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras habilidades. ¿Dónde nos vamos a sentir mejor aún? Porque decías, tal vez si me hubiera ido al otro trabajo, no me hubiera ido tan bien. O no te hubiera sentido tan bien. Pero el Señor sabía, te hizo específicamente para este trabajo en este momento, ¿verdad? Porque Dios lo tiene todo perfecto. Entonces, cuando decidimos ponernos en sus manos, Él nos lleva a donde tenemos que ir, ¿verdad? Entonces, Mónica, en este programa de testimonios tan lindos, el Señor nos ha enseñado que Él es nuestra fortaleza. Él es el que pone el querer como el hacer para ubicarnos donde tenemos que estar. Y también que Él es el que nos capacita. Nos enseña. Sí, no tenemos que preocuparnos porque ante los retos donde decimos no podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay personas que nos están viendo que definitivamente necesitan y han llamado y quieren que oremos por ellos porque están en eso, que no saben para dónde van. Tal vez necesiten un trabajo, tal vez llevan un año en algún lugar donde saben que ese no es el trabajo donde no les alcanza o que no van a poder. Les han ofrecido algo y dicen, no puedo, por esas personas queremos orar ahora. Claro que sí. Y yo quiero que usted se una con nosotros y ahí donde usted está, desde su casa, desde el trabajo, donde quiera que esté, yo quiero que usted se une en esta oración y diga, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo tengo para darte, pero te lo quiero dar todo. Quiero que tú me enseñes, que tú me capacites, quiero que tú me muestres el camino que debo seguir. Y donde tú me lleves, hágale la promesa al Señor, donde tú me lleves yo te voy a poner de primero, pero también voy a poner de mi parte para aprender, porque sé que tú has abierto este camino para mí. Así que no tenga miedo, confía en el Señor y dígale, Señor, esta es mi vida, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy es para ti. Y, Señor, yo bendigo cada persona, Señor, que nos está viendo y yo te pido, Señor, que tú quites todo espíritu de temor, todo espíritu de yo no puedo, yo no soy suficiente, yo nunca he sido, no tengo, que lo quites, Espíritu Santo. Que tú traigas un espíritu de empoderamiento, un espíritu que cambie el lenguaje, pero también la mentalidad de las personas que ahorita se sienten bloqueadas. Y así como han escuchado los testimonios de Karen, de Hazel, de Pri, que lo puedan apoderar para ellos, puedan decir, si ellas pueden, yo también puedo, porque es el mismo Dios, el mismo Dios que hace las cosas, así como lo hizo con ellas, lo va a hacer conmigo. Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo sé que tú estás tocando esas vidas y ahora se levanta en un espíritu diferente, un espíritu de logro, un espíritu de triunfo en el nombre de Cristo Jesús y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial de Maratónica y nos vemos en el siguiente programa, en la tercera parte de estos programas especiales con las mujeres de Enlace Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!